Hay un enfrentamiento entre Xavi, nuestro entrenador, y Pep Guardiola, el que nos llevó a ser el mejor equipo de la historia del fútbol y para mí el mejor entrenador de la historia. Bueno, no lo sé, pero por las palabras del presidente Laporta en la entrevista que ha dado a TV3, parece que hay, si no un enfrentamiento, sí un distanciamiento. Y esto no es bueno tampoco para el Barça. En fin, el propio presidente dice que se ofrece a hacer de enlace para superar el mal rollo. ¿A qué viene todo esto? Yo cuando hace unos días vi las declaraciones de Pep Guardiola hablando de Cancelo y diciendo que a Xavi le habían informado mal que Cancelo en invierno podía haber venido al Barça cedido y que habían informado mal a Xavi y que si no vino Cancelo al Barça no fue por el City o no fue por el propio Pep Guardiola. Ahí ya sospeché, se dejó entrever que evidentemente algo pasa entre Pep Guardiola y Xavi Hernández. Porque si esto es así, oye, no se hacen este tipo de declaraciones en los medios, ¿no? Sino que me imagino que si hay buena relación entre ellos hablan por teléfono, hablan por WhatsApp, envían audios, mensajes, lo que sea, ¿no? Pero claro, esta indirecta, este recadito que le deja ahí Pep Guardiola diciendo Xavi está mal informado, a Xavi le han informado mal, sí deja entrever un posible distanciamiento, un posible mal rollo entre nuestro entrenador y Pep Guardiola. Si es así, son gajes del oficio, ¿no? Es un tema de que, bueno, evidentemente Pep Guardiola es un profesional, por desgracia lleva más años en el Manchester City y aquí en el Barça, porque como somos un club autodestructivo con un entorno tóxico, pues hicimos que se quemara y que si quisiera ir, pero yo creo que por el bien del barcelonismo ese distanciamiento hay que superarlo. Tienen que colaborar juntos, tienen que ayudarse por más que sean profesionales y ahora cada uno defienda intereses de clubs diferentes, ¿no? Creo que sería bueno que hubiera una relación cordial entre ellos y que hablaran y que incluso se ayudaran y estoy seguro que en un futuro Pep Guardiola va a volver al Barça y van a tener que trabajar juntos. Por tanto, ese distanciamiento hay que superarlo, hay que superarlo y si se ha ofrecido el presidente, pues fantástico. Oye, que haga una comida ahí en su casa o que haga lo que quiera, pero que se sienten a comer juntos y limen las perezas y solucionen ese distanciamiento. ¿Qué hablando se entiende la gente? Son dos leyendas del FC Barcelona, el arquitecto del fútbol, el mejor centrocampista de la historia del fútbol y el mejor entrenador de la historia del fútbol. Tenemos la suerte que son barcelonistas y hay que solucionar ese tema y bien la porta haciendo de mediador. En fin, esto es el Barça, señores. Aquí siempre tenemos distanciamientos, enfrentamientos, líos, ismos, pero bueno, al fin y al cabo, eso nos hace ser más exigentes y buscar siempre la excelencia y tener el museo que tenemos. Quiero saber vuestra opinión, dejarla en los comentarios. Un fuerte abrazo. Salud y Barça, acordaros del me gusta y de compartir. Chao, chao. Abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.